Esperamos dos minutos más, a ver si el imágenes se une. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que nadie más va a entrar. Entonces, vamos a hablar hoy día de nutrición en el paciente renal. Estos son ya temas cortos y más enfocados a las necesidades de cada patología. ¿Ya? Hay distintos diagnósticos diferenciales que hay que considerar entre esos también, por ejemplo, depresión, ¿no? La ciosis metabólica es lo más marcado que va a alterar lo que es el metabolismo de tanto macronutrientes como micronutrientes y oligoelementos. Entonces, de por sí ya es difícil la absorción y a eso le sumas que no comen mucho, pues se afecta mucho, tienen mucho riesgo de desnutrición, ¿no? Alteraciones de la motilidad intestinal, ¿sí? Y el mismo estrés metabólico que va a predisponer al catabolismo proteico. Entonces, el cuidado que se recomienda en estos pacientes suele ser la valoración global subjetiva, ¿sí? Hay algunos otros que pueden estar adaptados también a pacientes con enfermedad crónica, ¿no? Pero este sí suele ser completo, ¿no? Sino el MAST o el Nutritional Risk Score. Pero sobre todo este, ¿ya? Algunas cosas que hay que recordar. Entonces, el cálculo en estos pacientes se hace referencia al peso seco. Eso quiere decir al peso después de la diálisis, ¿ya? Estos pacientes van a tener tendencia a la sobrecarga hídrica. Entonces, ese exceso no lo puedo contar yo a la hora de hacer el cálculo calórico porque si no voy a sobrealimentar y aumentar ese estrés metabólico si el paciente no lo puede metabolizar. Algo más. La creatinina aquí, pues, obviamente no es un marcador de masa proteica, ¿no? La creatinina va a estar elevada por el deterioro de la función renal. Sin embargo, tengo que buscar otros elementos que me van a ayudar a valorar la masa proteica, sobre todo acá los perímetros, ¿no? Perímetros y tal vez algún marcador de la renutrición. ¿Qué más? Igual con el nitrógeno, ¿no? Esto va a estar elevado, ¿no? Porque hay un anabolismo, pero por la alteración de la función renal. Y esto es muy importante. En algunas enfermedades crónicas tipo EPOC también sucede esto, ¿no? Que hay la paradoja de la obesidad. Entonces, en estos casos los pacientes obesos o con sobrepeso tienen un mejor pronóstico que el paciente con insuficiencia ponderal, ¿no? El paciente desnutrido. En esos casos es la desnutrición en sí ya es un factor de mal pronóstico. Entonces, para estos pacientes, digamos, son rescatables, ¿ya? Esto es igual un cuadrito para ver un poco las causas de desnutrición en relación a la diálisis. Algo importante, además de lo que ya hemos hablado, ¿no? La anorexia, la ingesta escasa, alteraciones hormonales, va a haber resistencia a la insulina. Entonces, estos pacientes pueden ser diabéticos. Si no los estoy compensando bien, también va a predisponer a ese catabolismo. Tienen también alteraciones de la hormona de crecimiento, de la IGF-1 sobre todo. Entonces, en la IGF-1, pues como no va a tener una acción tan marcada, no va a haber hormonas anabólicas que van a predisponer o ayudar a formar ese músculo. Eso también es importante en este tipo de pacientes. Pero lo que quería hablar acá era de esto, ya, de los factores relacionados a diálisis. El líquido que se utiliza para dializar y también las membranas que se utilizan, a veces van a predisponer a la pérdida de proteínas, ¿sí? Aminoácidos por el líquido de diálisis y por las membranas. Entonces, esos requerimientos que le estoy dando se van, ¿no? Eso va a ser difícil también que el paciente, pues, mantenga esa masa muscular. Y también, obviamente, las infecciones que se pueden relacionar, ¿no? Una peritonitis en relación a la diálisis peritoneal o una infección de catéter en una hemodiálisis. En este caso, la desnutrición en relación a la enfermedad. En los pacientes renales lo denominamos el síndrome de desgaste proteico energético. Entonces, el ambiente urémico va a predisponer a la anorexia y alteraciones en la ingesta. Las alteraciones en la ingesta van a ser por la misma anorexia, pero también por esta pérdida de nutrientes por el líquido de diálisis, ¿no? Por acá, por el líquido de diálisis. Y la alteración en la ingesta. Y además, va a haber una tendencia a la inflamación, ¿no? Con aumento de tonos, de las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y esto va a ser difícil mantener esa masa muscular. Entonces, es importante en los pacientes con insuficiencia renal, obviamente estamos hablando de enfermedad renal crónica, descartar este síndrome, ¿no? Que no lleguen a un síndrome de desgaste proteico energético. Entonces, hay algunos criterios que se deben cumplir para hablar del síndrome de desgaste proteico energético. El diagnóstico se hace cuando cumple un criterio de cada punto, ¿ya? Entonces, criterios bioquímicos es en relación, básicamente, ¿no? A la masa muscular, representada por la albúmina. También, por ejemplo, acá hablamos un poco del componente hormonal, el componente calórico, cuando hablamos del colesterol. La masa corporal, determinada por el IMC, pero también acá hablamos de la pérdida de peso, ¿no? Igual cuando hablamos de la masa muscular, ¿no? La pérdida de peso, la pérdida de la masa muscular. Entonces, esto también es un factor de mal pronóstico en estos pacientes. O esto, ¿no? Disminución de los percentiles en el perimetrobráquia. Y también la ingesta comprometida que puede haber en estos pacientes. Entonces, son de difícil manejo porque se debe hacer una restricción proteica. Una cosa es restricción, otra cosa es suspender, ¿no? Recuerden que eso no se debe hacer, sino limitar un poco la ingesta, ¿no? Estos son algunos beneficios de la restricción proteica en los pacientes con insuficiencia renal. Sobre todo, pues, reduce la proteinuria, va a retrasar de esa manera también la enfermedad renal crónica, disminuir la carga ácida, pues, entre otras, ¿no? Entonces, el enfoque nutricional en este caso lo vamos a dar igual. En situación de prediálisis, en situación de diálisis, y va a variar también si tiene una diálisis, si se hace una diálisis peritoneal o una hemodiálisis, ¿ya? Lo importante es ver cuáles son las diferencias, qué es lo que caracteriza cada situación. Entonces, en la situación de prediálisis, a diferencia de la situación de diálisis y, bueno, de cualquier situación de diálisis, aquí los requerimientos en cuanto a proteínas, recuerden que son poquitos, ¿no? No me puede tolerar mucho ese riñón, yo lo puedo dañar si le doy un mayor aporte proteico. Tampoco hay que ser tan estrictos de 0.3, inclusive en las últimas guías ya no recomiendan mucho. Entonces, todavía no está, pues, un poco en controversia, ¿no? Pero mejor es intentar girar acá, a 0.6. Y esto lo voy a monitorizar según la proteinuria del paciente. Eso es importante, ¿ya? Obviamente, si empeora, pues disminuyo el aporte proteico. ¿Qué más? En este caso, lo importante es, pues, cuidar al máximo el riñón. Eso es disminuir lo que es los aportes de fósforo, de potasio. Y en cuanto a los carbohidratos, los requerimientos, vean, son similares. La distribución calórica es similar y es importante, igual, aumentar siempre el contenido de fibra, ¿ya? Porque la fibra, recuerden, que no solamente va a disminuir la absorción de los carbohidratos, sino también altera la absorción del fósforo, altera la absorción también de algunas proteínas y así puedo mantener esa absorción renal. Es importante también no considerar el uso de edulcorantes por la alteración de la microflora que puede haber, pero también porque algunos tienen la tendencia de causar diarrea, ¿no? Por la alteración en esta microflora. Y esta diarrea va a predisponer a mayor deterioro de la función renal. Entonces, con eso también tenemos que tener cuidado. Lípidos, igual que siempre, preferir omega 3 por el efecto antiinflamatorio que tiene, ¿no? Y eso también va a reducir lo que es la microaluminudia y puede preservar un poco la función renal. En cuanto a los micronutrientes y oligoelementos, pues limitar el consumo de sodio y potásico, sodio, potasio y fósforo, ¿ya? Lo importante no es no darle, ¿no? Sino saber el límite y también, pues, promover, pues, otro tipo de condimentación, ¿no? A veces, pues, que no le pongan solamente sal, sino que le pongan, no sé, más pimienta, más orégano, no más tomillo y eso puede hacer que todavía el alimento sea gustoso, ¿no? Va a afectar la palatibilidad. Y las técnicas que esto ya hemos visto para disminuir el potasio, ¿no? El calcio, pues, los requerimientos normales, ¿no? Si yo disminuyo mucho el aporte de calcio, voy a empeorar el hiperparatiroidismo que suele presentarse. Entonces, en insuficiencia renal crónica, hay tendencia a un hiperparatiroidismo. Eso va a hacer que haya mayor tendencia a hipercalcemia, ¿sí? Y así estoy afectando más. Además de causar, pues, arteriosclerosis, voy a afectar la masa ósea de este paciente. Lo mismo sucede con la vitamina B, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones para disminuir el potasio en los alimentos, que esto ya lo hemos visto, ¿no? Remojar los alimentos, la doble cocción, eso obviamente, esto hay que ir cambiando de agua. La doble cocción, no tomar el caldito, eso, sino solamente, pues, las verduras o lo que pongo ahí en el agua. Congelar las verduras, eso también va a disminuir un poco el aporte de potasio. Y siempre desalar lo que son vegetales en latas o cualquier alimento en lata, ¿no? Eso va a también disminuir el exceso que puede haber tanto de potasio como de fósforo. Y en el caso de las frutas, que es lo que tiene más potasio, ¿no? Frutas, el tomate también tiene bastante potasio. Hay que intentar cocinarlas y así le disminuyo ese potasio. Luego, para la reducción del fósforo se habla básicamente de las proteínas. Entonces, lo que se ha visto es que si yo consumo proteínas vegetales, ese fósforo va a tener menor biodisponibilidad. Entonces, hay un ratio fósforo-proteína. Cuando ese ratio es mayor a 16, eso habla de mayor biodisponibilidad y mayor, obviamente, absorción de fósforo. Ese ratio se da sobre todo, o sea, más de 16 en el caso de proteínas, leche, proteínas vegetales, perdón, proteínas animales. En el caso, por ejemplo, de las proteínas vegetales, el ratio de 16 no llega en todos, ¿no? Entonces, así también va a disminuir un poco la biodisponibilidad del fósforo, pero tengan en cuenta que también disminuye la biodisponibilidad de esa proteína, ¿no? En realidad, en eso, antes que eso me pase, en los pacientes renales se tiende a recomendar más una dieta estilo vegetariano o, por ejemplo, también se ha visto un ratio bajo en el caso de los pescados, que eso no lo pongo ahora. Pero en el ratio del consumo de pescados también hay un bajo ratio de fósforo-proteína. Entonces, se recomienda ese estilo de dietas, ¿no? Tipo vegetarianas o el otro tipo sería la mediterránea, ¿no? Así que oliva, amenezas, frutas, vegetales, poca carne de arroz. Entonces, luego, en cuanto a la diálisis, va a variar hemodiálisis con diálisis peritonal. Pero algo que ambas tienen en común es que estos requerimientos son mucho mayores que en la situación de prediálisis. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy perdiendo yo también algunas proteínas, carbohidratos, algunos macronutrientes y micronutrientes y oligoelementos por el líquido de diálisis. Ya, entonces, por eso, estos requerimientos deben ser un poco mayores. Sobre todo, por ejemplo, en la proteína, ¿no? Vean, en el otro a las usas llegábamos a 1, no solamente en el síndrome de desgaste proteico, pues 1.5, pero era más tirando para 0.6, 0.8, ¿no? Acá el requerimiento es mucho mayor. Y en el caso de vitaminas, sobre todo, hay que suplementar vitaminas hidrosolubles, complejo B y C, porque esto se pierde por el líquido de diálisis. Ya, y en el caso del calcio, hay que reducirlo, porque también se incluye en el líquido de diálisis que se va a absorber y también se usa como, porque se usa como quelante de fósforo. Entonces, en este caso, los requerimientos suelen ser más tirando para 1.200, ¿no? En este caso hay que hacerlo un poco menos, ¿no? Menos de 800 miligramos. En el caso de la diálisis peritoneal, lo que llama la atención es esto, ¿no? El aporte de carbohidratos tiene que ser mucho menor, ¿no? Mira, el valor calórico total del carbohidrato es 35, por lo mismo, porque el líquido que se utiliza en ese caso es de glucosa. Entonces, es un carbohidrato que se va a terminar absorbiendo. Entonces, no debo aumentar tanto el requerimiento en cuanto a carbohidratos. Proteínas es similar, inclusive un poquito más. Lípidos, igual que siempre, preferir omega 3. Y en micronutrientes, igual, siempre suplementar vitaminas hidrosolubles, complejo B, C. Y acá no es muy recomendable o no se necesita la restricción de potasio, ¿sí? Solamente en los casos de que haya hipercalemia. Entonces, este es un resumen. En realidad, lo que tienen que aprender está acá. Pueden olvidar que lo estableí todo esto y recuerden esto. Ya, entonces, acá me dice un poco los requerimientos de las proteínas. Y vean la diferencia en cuanto a carbohidratos, ¿no? En el de diálisis peritoneal es mucho menor, ¿sí? Que en prediálisis y en hemodiálisis. Y también los requerimientos de vitamina. Acaso me pone vitamina B6, pero recuerden, todos tenemos que pensar, ¿no? En el complejo B. Es mucho mayor que en el caso de prediálisis. Igual que en la vitamina C. Ácido fólico también es importante. No solamente en la gestante, sino en los pacientes que van a tener tendencia a macrocitosis. A veces no es vitamina B12, tal vez es B9, ¿no? El ácido fólico. Algo importante también es la anemia en estos pacientes, ¿no? La anemia en el paciente renal no es una anemia ferropénica. Suele ser una anemia por la misma enfermedad renal crónica, ¿no? Normocítica, normocrónica, sin ferropenia y con el índice de saturación de transferrina mayor a 20. Entonces, en este caso el tratamiento es la administración de eritropoyetina. Pero, si hay tendencia a la ferropenia, no va a ser tan efectivo el tratamiento. Entonces, es importante igual monitorizar o determinar regularmente estos niveles. Sobre todo, como ya sabemos, ¿no? En las mujeres es importante. Y en caso de que haya un índice de saturación de la transferrina bajo, acá sí tengo que suplementar. No, la suplementación es un poquito mayor porque, como ya les he dicho, no se absorbe bien. No hay una buena absorción de los macronutrientes, ni de las vitaminas, ni oligoelementos. Entonces, de estos, si le doy 100, pues tal vez va a llegar a utilizarse pues 50. Entonces, hay que aumentar un poco la suplementación en este caso. Igual mínimo tres meses para cubrir reservas. Y esto, sumarle la vitamina C, ¿no? Para que haya una mayor absorción. ¿Qué más? Entonces, en algunos casos igual no logramos cubrir los requerimientos de estos pacientes. Eso lo vamos a ir evaluando, ¿no? ¿Cómo lo evaluamos? Pues repetimos los cribados, ¿no? La valoración global subjetiva, el peso del paciente, los perímetros, la bioquímica del paciente. Entonces, si no hay mejoría, tenemos que pensar en el soporte nutricional artificial. Sea una nutrición parenteral intradialisis que te puede sumar unas 3.000 kilocalorías semanales, ¿no? Y es importante siempre ver la renutrición en estos casos, que sería con la prealbumina. Te lo anoto para que no se olviden. O en caso de que no sea necesario tampoco una nutrición parenteral, siempre intentamos la vía fisiológica. Nutriciones centrales no sería, pues, sonda, pero podemos utilizar suplementación oral, ¿no? Entonces, ¿cuándo se debe pensar en esto? Obviamente los pacientes con un desgaste proteico energético, cuando en la valoración global subjetiva tienen un grado B, un grado C, ¿no? Algo importante de la nutrición oral intradialisis, o sea, esto significa que mientras que lo están dializando le das el suplemento, ¿no? Es que tienen que ser de alta densidad calórica porque se va a ir también un poco en el líquido de diálisis, hiperproteico por la misma razón y limitar el aporte del líquido, ¿no? Entonces, a veces también no vienen tanto como líquido, sino pues como geles o puede ser pues alguna barrita, ¿ya? La restricción de potasio, sodio y fósforo, según lo que necesite, ausencia también de aluminio y enriquecidos con vitamina D y ácidos fólicos. Igual, es importante ver los marcadores de renutrición en este caso con la prealbumina. Y creo que estamos por terminar lo mismo de siempre, ¿no? Tengan en cuenta que la nutrición se relaciona mucho también con la capacidad funcional del paciente. Entonces, también se debe recomendar en estos pacientes algún tipo de actividad física. No es que se vaya a correr, pero pues algún tipo de estiramiento, ¿no? O caminatas. Eso va a ayudar a mantener la autonomía de ese paciente. Eso es para que siempre recuerden eso. Y luego, lo último en cuanto a manejo nutricional es el síndrome nefrótico, ¿no? Que esto también es relativamente frecuente. Por ejemplo, los pacientes con lupus suelen hacer estos síndromes. Entonces, el síndrome nefrótico pues tiene esto, ¿no? Se relaciona con edema, hipoaluminemia, proteinur y dislipemia. Entonces, por eso hablamos del manejo nutricional, ¿no? Tenemos que manejar esta dislipemia, ¿no? Tal vez controlando pues el aporte de lípidos. Si está utilizando algún tipo de nutrición parenteral, vamos a suspender el aporte o ciclarla. Eso ya hemos hablado. Y la hipoaluminemia y la proteinuria pues con el aporte adecuado de proteínas, ¿no? Entonces, es importante no suspender el aporte, sino dar según lo que tolere el paciente. Y acá es importante incluir pues son las, las, perdón, dos segundos. Gracias. Ya, perdón, chicos. Ya, lo que les estaba comentando ya para terminar. El aporte proteico en estos casos de síndrome nefrótico es similar, pero en caso de proteinuria hay que ir aumentando un gramo adicional por cada gramo de proteinuria que el paciente presente. Ya, y en el caso de lípidos igual, ¿no? Se debe ajustar los lípidos según el control analítico, o sea, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Y en caso de una nutrición artificial considerada pues ciclar el manejo nutricional, ¿no? En micronutrientes y oligoelementos sobre todo es aumentar un poco el aporte de calcio y vitamina D porque no suele haber una buena, una buena absorción intestinal. Y creo que eso y esto, eso es todo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? No creo, ¿no? Ya, a ver quién va a exponer ahora para que comiencen.